Bienvenidos a mi primer video, este es mi primer video en mi tableto porque no se me dio ganas de hacer un video, bueno yo me llamo Polito y para mi primer video empezaremos con un juego con Crash Clans No, no le he jugado, lo he bajado y desde ahi no le he jugado Este juego Lo voy a bajar el volumen porque no, de seguro no me van a escuchar Bueno, para esto necesitan, este, necesitan internet para Más hablar con personas, hay como una parte donde puedes ir en general y textear con personas que no conoces Bueno, estamos aquí, se terminó de cargar y aquí estamos, quiero ponerlo en español Más voy a tratar de traducir, tal vez dice, bienvenido jefe, están esperando para ti Sí Ah, aquí no ¡Ay Andale gorda, venga Si es de inglés Más que... qué Nazi, como español para los hispanos eh ya se que son bien menso que ay fiu, ay was a close call, thanks chief, dice que ya mero no se van a atacar y que no se van a matar, es muy importante, eh, dice que son inmenso porque hice este canal y cuando de su juro, cuando Donald Trump ganó, no se, hay otras personas como la opinión de Donald Trump o del muro o algo así, las otras personas importantes, personas importantes dieron que, no se si se va a hacer o no, eh, eh, pero, pero mientras hay que tener diversión con este canal, que por favor sea un éxito, y el colector, no más puede, este, más puede tener un poquito aumento de eléxito, no me importa. Ah, ahí está. ¿Andas? ¿Ya? ¿En serio? ¿ الم pesca de helapolador ¿Ya se sienten Totally pasando ¿Me Blackjack acepté Oro ¿Cuitud es una engajada ¡Oh! 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 Bueno, a tocar. Eh, vamos a tocar. Voy a tocar. Eh! Polito. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Phil es bien chacionado. Es porque fueron una aventura cuando voy a la vida. mis problemas para, no sé que vean como crecemos y no sé cuándo va a ser un gran un gran batalla a ver, mi mi nombre es César no me importa good job jefe oh, qué es esto Clash Arrama las series wow Clash Arrama es un original no, no 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 pero ya tenemos La oportunidad de cambiar Esta va a cambiar otra vez No se puede, no se puede Oh ya se borró Esta va a ir Eh, y ¿Dónde está? Lote de constructor Oh Es poquito de dinero, no? Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensaré de... ¿Cómo? ¿Cuándo hacer mi... Preparado? ¿Qué? ¿Cuándo? No se... ¿Lo terminamos aquí? ¿O qué? No se... Ya pasó 7 minutos Es muy bobo Ese es mi primer video Y no se cuándo terminarlo Esos videos... Esos... Esos youtubers que tienen canales de cosas claves Y tienen como un millón o mil algo suscriptores y pues... Uy Seguimos que... La gente me ha sacado ese... Ya me ha sacado ese... Pero no se hay que terminar y... Continuamos, para dejarlo... La... Pues... La... Esa... La... 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 No... La... 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 Pero... Si te da el 10 de ahora, quiero tirar No, ya no quiero gastar llamadas ¿Fu tú? No, ya sirveje... No, 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 no... ¡Ah! ¡Ahhh! no por favor no sé algo pero de lo siento perdón lo pose porque pero aquí ya está no llegamos pero al menos yo tengo un minuto por si le acercan eeeh entonces Bueno, este es el primer episodio Adornos Antorchas, si no necesitan antorchas Aquí está mi aldeo, hay una chingona Y pues, los veo luego Ah, pero si no tengo más Ya, ya, ya sé cuando lo sé Hoy es el sábado El sábado, lunes Ah, sí, y no se olviden de darle un like a este video Y suscribirse por favor Espero que le den deslikes No, no deslikes, es poquito Y también suscriptores Es un pequeño video y entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!